Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Delia Montes y como siempre es un gran gusto poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Y el día de hoy vengo a iniciar este curso que ya antes lo había brindado de manera en vivo, pero ahora se los voy a mostrar por pequeños extractos. Es sobre el curso de HTML. HTML es un lenguaje de etiquetación que nos va a permitir crear páginas web. ¿Ya? HTML tiene como objetivo el poder mostrar un contenido etiquetado dentro de tu página, ¿OK? Ahora, pero no es el único, no es el único ingrediente que se necesita para que nosotros podamos visualizar, por ejemplo, una página bastante básica como la que estás viendo. Es una página de ejemplo nada más. Esto está diseñado con tres ingredientes. Uno de ellos es HTML que me permite ver la estructura y el contenido. Necesito, por ejemplo, estos menús. Esto es con HTML. Necesito ver la imagen. Puede ser con HTML o con hoja de estilo. Necesito ver un texto aquí. Necesito ver un cuadro o necesito ver una información por aquí. Eso es HTML. Todo lo que ves, el contenido está diseñado por HTML, contenido, ¿OK? Ahora, pero para que esa página web se vea bonita, así como lo estás viendo en estos momentos, se requiere un segundo ingrediente, ¿ya? El segundo ingrediente es CSS. CSS es hoja de estilo. La hoja de estilo nos va a permitir darle una bonita presentación, como estás viendo en estos momentos, en el cual nosotros podemos ubicar, por ejemplo, los botoncitos en medio. Podemos asignarle una presentación, que esta cajita que dice bienvenidos se vea modo transparente, que el texto tenga un tamaño, un color, que este contenedor se vea más oscuro, que la imagen se ubique en el centro, que aquí abajo se encuentra apilado en cuatro columnas el contenido que podemos ver en el pie de página. Entonces, eso es posible con CSS. Si nosotros no tuviésemos CSS, se vería de esta manera. Mira, voy a quitar el CSS. ¿Cómo se vería? Así. Esto, esto lo que estás viendo ahora cambió, ¿verdad? Mira, esto lo que estás viendo ahora es solo con HTML. Si yo solamente utilizo este lenguaje de etiquetación HTML, quedaría así, ¿OK? Se ve muerto, ¿verdad? Hay contenido, sí, pero el estilo se ve muy apagado. Entonces, eso se puede lograr con HTML. Y si deseas realzar el estilo, que se vea bonito, agradable, mejorar el diseño, eso es con CSS. Entonces, gracias al CSS, en el cual tú me dirás, profesora, pero ¿y dónde está el CSS? Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Aquí se encuentra el CSS con los estilos que acabo de ingresar y que ya tengo creado en mi página web. Este estilo, esta hoja de estilo se enlaza a mi página web gracias a este link, ¿ya? Voy a desactivarlo para que puedas ver ahora sí, pues, cómo cambia, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es gracias a lenguaje HTML y la hoja de estilo, ¿OK? Entonces, por eso es importantísimo aprenderlo. Ahora, un tercer elemento que en esta ocasión no está incluido en esta página web es JS JavaScript. JavaScript es una herramienta que nos va a permitir interactuar, que una página web sea mucho más dinámica en el cual puedes implementar animaciones, puedes agregar incluso formularios para ser llenado por el usuario, por el público quien va a visitar tu página y de esta manera interactuar. Van a salir opciones que el usuario va a poder de alguna manera controlar y también nos va a permitir, pues, brindar mayor interactividad. Eso es JS, JavaScript, JavaScript. Ahora, una página web para que sea funcional, se vea bonita y el contenido se encuentre bien organizado, requiere esas tres herramientas. HTML, CSS, que es hoja de estilo, y JavaScript. Y esas tres, esas tres herramientas que vamos a aprender a utilizar en su conjunto se le llama front-end, diseño front-end, ¿OK? En el cual se te enseña justamente a diseñar tu página web con estas tres herramientas para que sea interactiva, funcional y además bonita, ¿OK? Muy bien, entonces, si deseas aprender más sobre este curso, manos a la obra. o o ¡Gracias!